y el campeón es el club atlético River el más grande sigue siendo River se terminó la larga novela del fin de semana y finalmente River debutará en el nuevo certamen local en el estadio de Independiente luego de la negativa de la liga profesional para que el equipo de Marcelo Gallardo haga las veces de local en el River Camp el más grande acordó este domingo el alquiler de la cancha del rojo donde ya juega por la copa Libertadores aunque dejó en claro que será bajo protesta por todo lo ocurrido en los últimos días con el ente organizador del certamen de esta forma el encuentro ante el taladro se disputará el martes desde las 9 horas en Avellaneda además Independiente le cobrará a River un monto menor por cada partido del torneo local respecto al dinero que percibe en la copa Libertadores cabe destacar que en el certamen continental el más grande debe abonar 50.000 dólares por encuentro y en lo que respecta a la liga profesional la suma será menos elevada la dirigencia de River le pidió a la AFA que intervenga pero ante la falta de respuesta comenzaron las conversaciones para darle a la liga profesional el nombre del estadio que le solicitó en su último comunicado el plazo que tenía River era hasta las 20 horas pero finalmente se hizo oficial el anuncio unos minutos antes de lo pactado patadón de Martínez cuarta expulsión y la Fiore perdió contra la Roma el defensor tuvo su primer partido como titular por la serie A y terminó viendo la roja luego de una fuerte plancha sobre Edin Seco encima su equipo se fue derrotado por 2 a 0 Lucas Salario está intratable en esta nueva temporada del fútbol alemán esta vez el Pipa la rompió entre el Friburgo convirtió un doblete para que su equipo diera vuelta el partido y se quedara con la victoria 4 a 2 de esta forma el Bayer Leverkusen alcanzó los 12 puntos y quedó a 3 del Borussia Dortmund y del Bayern Múnich los dos líderes de la Bundesliga el Pipa convirtió 5 goles en los últimos 3 partidos y 6 en los últimos 5 si nos vamos más allá además para meter estos 6 tantos necesitó apenas 8 remates al arco bestial por donde se lo mire Carlos Auschi volvió a ser cedido a préstamo el delantero que tiene vínculo vigente con River acordó hasta diciembre de 2021 con Talleres de Córdoba en una sesión que fue sin cargo pero con una opción de compra que supera los 2 millones de dólares si te gustó el vídeo dale like y compartilo suscríbete para seguir informándote de toda la actualidad del millonario